Bueno, ya estamos de regreso, señores, en este programa. Y está con nosotros Salvin Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana. Yo, Luis, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti, Julio Alberto. Un honor estar acá con ustedes, compartiendo en este espacio. Un saludo muy especial a todo el equipo que les acompaña en el día de hoy, Claudia Ritter, Ernesto, Vianney, Julio Ernesto, Susy. Chiquito a todo el mundo aquí. Bueno, pero mira, no han salido las canas juntos. No han salido las canitas juntos. Todavía no tengo, gracias a Dios. Tienen una ventaja las damas que no le vamos a revelar el secreto. Yo sí tengo, debajo del tinte. Bueno, gracias de verdad por tu presencia aquí, tu apoyo a este equipo. Un honor para nosotros. Quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote ¿Qué rol ha jugado la Autoridad Portuaria Dominicana en esta visión del cambio implementada por el presidente Luis Abinadera a partir del año 2020? ¿Qué rol ha jugado en la economía y dentro de esa visión? Y sobre todo ahora que se habla de un hub logístico. La Autoridad Portuaria Dominicana, yo puedo decir que ha sido una de las grandes luces del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinadera. Y te lo resumiría en la siguiente dirección. Una gestión eficiente, transparente, apegada a las buenas prácticas y con planes concretos que han sido debidamente trabajados para que se conviertan en una realidad. Y parto de la premisa de que ustedes saben que por muchos años cuando se hablaba de Autoridad Portuaria en República Dominicana era como hablar de una institución que solamente eran noticias negativas. No se escuchaba nada positivo. Y yo siempre digo y hago la anécdota que cuando a mí me designan poca gente me felicitó. Porque pensaban que te llevaron a un problema. Ustedes se imaginarán que contrario a otros compañeros, bueno, quizás lo designaban en posiciones que era lo contrario, eran instituciones de buenas noticias, pues entonces a mí me envían a Autoridad Portuaria y mucha gente lo que me decía, mira, tú vas a tener problemas ahí. Ahí nadie nunca ha salido bien. Y eso está lleno de deudas. Me describían un panorama bastante tétrico que no era diferente a la realidad. Porque cuando llegamos a Portuaria, que empezamos a ver todo lo que allí pasaba, realmente era un tema de preocuparse. Pero reitero, con mucha eficiencia, con transparencia, logramos resolver temas financieros, llevar una institución que durante más de 10 años se graba con pérdida todos los años, empezó a dejar beneficios. De manera tal que nosotros llevamos ya, en lo que va de mi gestión, 800 millones, más o menos, de beneficios de lo que son ingresos sobre gastos. En lo que fueron, verdad, estos cuatro años. Pero desarrollamos un plan en tres ejes fundamentales. Uno, el tema del hub logístico, que ya existía una idea concreta por parte de otros gobiernos que habían hablado del tema, pero había un tema que no se había abordado, que era el hub de cruceros. Que nosotros lo asumimos como un compromiso de esta gestión y que vamos bastante bien. Pero también el tema de los muelles turísticos y pesqueros, que es un plan único de esta gestión de gobierno que encabeza el presidente Abinader y de nuestra gestión. Porque ustedes pueden buscar autoridad portuaria desde el año 1970 hasta la fecha. Nunca había construido en la geografía nacional un muelle turístico o un muelle pesquero. Por ende, es un tema que es muy propio de esta gestión y que podemos demostrar con hechos porque ya hemos inaugurado 15. Se inauguramos 15 muelles turísticos y pesqueros en lo que son estos cuatro años. En el tema de cruceros, que me gustaría abundar un poco, es bueno resaltar que cuando entramos al gobierno, ustedes recordarán que estábamos en medio de la pandemia. Los puertos de cruceros estaban cerrados no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Y teníamos un panorama bastante complejo con el tema de los cruceros. Ya que había un temor, ustedes recuerdan que los hoteles pudieron aperturar, pero los barcos no aperturaban. Porque no es lo mismo el confinamiento dentro de un barco que en un hotel, espacios libres, espacios abiertos, un barco son espacios cerrados. Entonces ahí nosotros empezamos un periplo de acercamientos con las líneas navieras del mundo. Y no sé si ustedes recordarán que fuimos de los primeros países del mundo, quizás el primero, en anunciar que nuestros puertos estaban abiertos para los cruceros. Algo que nos dio dentro del sector un apoyo enorme. O sea, tú hablas hoy con Norwegian Cruise Line, que en esa época lo trajimos aquí a una cena al palacio con el presidente Abinader y el presidente se comprometió a abrirle los puertos. Tú hoy hablas con ellos y te dicen que agradecen al gobierno dominicano. Porque entienden que la presión que se generó en su momento desde acá a otros países ayudó a que fuera más rápido el tema de la apertura de los puertos de crucero. Entonces eso nos ha dado una ventaja significativa. De agradecimiento, por un lado, del sector, pero también los acercamientos que hemos hecho desde esa fecha hasta la época, ya pueden demostrar números concretos. Para citar, por ejemplo, en el año 2019, República Dominicana recibió un millón cien mil cruceristas. Ese había sido el mejor año en toda la historia del país. Ya para el año 2023, recibimos dos millones trescientos mil. O sea, estamos hablando de un ciento diez por ciento de crecimiento obviando dos años de la pandemia, ¿verdad? O sea, que estamos hablando un poquito del 22 y el año 23 completo, menos de dos años. Y entonces ya nos proyectamos hacia el año 2024 con una posibilidad de llegar a los tres millones. O sea, que sería triplicar lo que había sido en toda la historia, las ribos de cruceristas al país. Pero no podemos quedarnos solamente en cifras. ¿En qué se ha traducido esto? Cuando tú te vas, por ejemplo, a Puerto Plata, que inauguramos el puerto de Taino Bay, y preguntas en Puerto Plata ¿Qué era el turismo? La provincia más bella de este país, ¿verdad? Puerto Plata. Una provincia hermosa. Pero cuando preguntas en Puerto Plata ¿Cuál era la historia de Puerto Plata? Antes de la llegada de cruceros, se van a dar cuenta todos ustedes que era un panorama triste con respecto al tema del turismo en general. Puerto Plata, de alguna manera, de haber sido en una época, probablemente el puntacana de su época, ¿verdad? Haciendo un símil. Llegó en algún momento a deteriorarse el turismo hotelero y se vio como cierta lentitud en ese crecimiento y auge. Sin embargo, a partir de los cruceros, eso ha vuelto a tomar una dinámica enorme. Porque esto es una dinámica económica que se traduce en lo siguiente. Está comprobado estadísticamente que cada crucerista que llega al país gasta alrededor de 100 dólares promedio, entre 100 y 120 dólares. Si tú me dices a mí que Puerto Plata recibió casi 800 mil en Taino Bay y un millón en Amber Cove, estamos hablando de un millón 800 mil cruceristas que tocaron el territorio de Puerto Plata. Pero si tú calculas eso por 100 o 120, estamos hablando de 180 millones de dólares que se quedaron circulando en Puerto Plata que de ese pequeño ingreso, ¿verdad? Pequeño no, significativo ingreso, tú tienes, por ejemplo, taxistas, tour operadores, las excursiones como tal, a donde tú llevas los turistas, los bares, los restaurantes, que yo le preguntaba, por ejemplo, a la Casita Azul en, que es un restaurante que está ahí, muy bonito, muy bonito. Yo me voy a mudar para Puerto Plata. Yo voy a dejar. Hay que ir, que yo voy a pasar a mi bején. Le preguntaba a ellos, mira, ¿cuántas personas ustedes recibían anteriormente, antes de los cruceros? Bueno, nosotros recibíamos 80 personas en un día. Y le digo, ¿y ahora cuánto estás recibiendo? ¿Cuándo hay cruceros? Me decían 400. O sea, estamos hablando de un solo negocio, que yo tuve la oportunidad, de preguntarle, pero esa dinámica, imagínense ustedes ahora, que la estamos proyectando para Cabo Rojo, que es un puerto también, que ha sido inaugurado bajo nuestra gestión, y del presidente Luis Sabinader. Quería aprovechar ahí, porque justamente, permíteme precisamente, ya que Luis mencionó Cabo Rojo, cómo se da el salto, de tres terminales de cruceros en el país, a que ya próximamente, el país pudiera tener hasta ocho más. ¡Wow! O sea, de tres a ocho. ¿Cómo se da ese cambio? Mira, empezamos a ver el potencial del país. Yo creo que, si hay algo que, se le puede comprar a varios líderes políticos, que en algún momento han dicho, no, la República Dominicana vive de espaldas al mar. Y esa es una realidad. Nosotros somos una isla, ubicada en términos geográficos, con una posición envidiable y estratégica, sin embargo, a veces como que no nos sentamos a entender eso, y a ver cómo podemos aprovechar eso. En el caso de los cruceros, cuando tuvimos la oportunidad, que empezamos a conocer ese mundo con Taíno Bay, porque lo encontramos en un tema legal, complicado, y con muchísimas situaciones, que yo digo, que el gran logro de nosotros fue poder resolver ese problema, y que se pudiera construir finalmente el puerto. Ahí empezamos a conocer ese mundo. Y en una reunión, yo recuerdo, cuando se iba a inaugurar Taíno Bay, vinieron siete vicepresidentes de siete líneas de crucero distintas, y me tocó cenar con ellos, y yo les preguntaba, miren, nosotros la tenemos en República Dominicana, y les citaba cada una de las terminales de cruceros, pero, tendríamos capacidad para hacer algunas más. No sería como demasiado, porque ya vamos a tener cuatro terminales con Taíno Bay, y bueno, y somos una isla, y ellos me decían, no, no hay ningún inconveniente, ustedes pueden tener tantas terminales, como destinos ustedes puedan desarrollar. Lo que tú no puedes es nunca desarrollar una terminal, por ejemplo, en Cabo Rojo, que en este caso es un pueblo minero, lo que se está construyendo, y entonces, bueno, en Samaná ir a hacer un pueblo minero. Entonces me decían, no, mientras ustedes puedan desarrollar conceptos distintos para cada uno de esos territorios, ustedes pueden hacer todas las terminales que ustedes entiendan, porque cada día más, los cruceristas nos piden más destinos a donde ir. No son tantos, o sea, son suficientes, evidentemente, pero, el que es un asiduo usuario de los cruceros, cuando ya ha hecho, por ejemplo, en el Caribe 4, usualmente ya ha repetido algunos de los puntos, o de los lugares, ¿verdad? Entonces, si tú le construyes uno nuevo adicional, y en el próximo itinerario, tú tienes algo nuevo que conocer, pues evidentemente es un atractivo. Entonces, esa ha sido la idea, por eso no nos hemos limitado a quedarnos en las cinco, que ya se han terminado, sino que tenemos tres más en ejecución, que una es Santa Bárbara, Samaná, Beipor, Samansa, perdón, y Samaná, Beipor, en Arroyo Bajril, que son dos en Samaná, que tenemos en construcción en este momento, y el puerto de Barahona, que estamos construyendo el muelle de cruceros, con fondos propios de Apordón, y la terminal la está construyendo el Ministerio de Turismo. Hablando de esta oferta diferenciada, que podemos ofrecer como país en los diferentes puertos, yo quería que toquemos el punto de Cabo Rojo, porque es de interés para muchos de nosotros, especialmente, porque hace unos años ya, pues visité la zona, y vi toda la oferta que hay, el hoyo de Pelepito, se llega también a Pedernales, y una serie de atractivos. Bahía de las Águilas. ¿Cómo ha impactado, así es, Bahía de las Águilas, también los pozos de Romeo, que están por ahí? La Laguna de Oviedo. Laguna de Oviedo, y hice todo ese periplo con un perrito al rastro. Pues entonces, ¿cómo ha impactado esto a República Dominicana, especialmente en esa zona, en materia económica, y cómo va a seguir impactando en el próximo año? Que sé que tienen una proyección de la cantidad de cruceristas que se van a recibir. Mira, la verdad que ha sido enorme el impacto. Eso hoy inició desde la Feria de Empleos. Yo tengo una anécdota que siempre me gusta comentarla, porque la verdad que es significativa para mí, sobre lo que tiene que ver el impacto y el desarrollo económico en algunas provincias olvidadas. Porque cuando se habla de Pedernales, y de algunas otras provincias del país, donde yo incluyo la mía también, que es el Ceibo, son provincias que de alguna manera, se han olvidado algunos gobiernos, y no le han dado la prioridad y el apoyo que amerita. Y Pedernales históricamente ha sido una de ellas a partir de unas décadas para acá. Y recuerdo que en la Feria de Empleos se presentó un señor mayor de unos 70 y pico de años con muchos currículos en la mano. Y entonces llega a la feria y se lo lleva a la joven que está ahí. Y la joven se sorprende, la que estaba llevando a cabo el proceso. Y le dice, pero señor, ¿y todo eso es currículo? Y él dice, no, mira, todos esos son mis hijos, que todos tuvieron que irse de Pedernales a trabajar a la ciudad y a otras provincias. Y yo quisiera que si pueden considerar a ellos para que vengan a trabajar, pues ustedes lo contraten, porque sería la manera de que ellos vuelvan a vivir con nosotros aquí a Pedernales. Y esa dinámica es la que nosotros entendemos que esto ha logrado, de que mucha gente, por ejemplo, que habían tenido que salir de Pedernales, han vuelto a Pedernales, porque ya hoy tienen la oportunidad de un empleo. El tema de Cabo Rojo, del puerto, la parte de construcción, estamos hablando que en su fase de construcción contrató alrededor de mil empleos. Pero también para la parte ya de funcionamiento como tal, ya ejecutado es un proyecto que mantendrá una emplomanía de alrededor de unas 400 personas. Ha seguido llegando a Cabo Rojo. Llegó el segundo crucero, estamos a la espera del tercero para octubre. Si Dios así lo quiere, estaremos recibiendo en octubre el tercer crucero inaugurando la segunda fase del puerto de Cabo Rojo, que la verdad que es un puerto maravilloso. Espero en algún momento, vamos a ver si para la, Stephanie, el equipo que está aquí, si para la inauguración de la segunda fase podemos coordinar para que nos acompañen. También ustedes, si puedan ver lo hermoso que está quedando, es un puerto que yo puedo decir que en mi experiencia portuaria va a ser uno de los puertos más lindos del mundo. Ahí están todos diciendo que sí. Ah, pero es que vamos para allá. Tienen que acompañarnos. Pero, ¿en qué tenemos que enfocarnos ahora? Decía Susi, que hizo un recorrido, que conoció a todos estos atractivos, a que hay un tema de ordenamiento como tal, de organización, que hay que planificar bien ese desarrollo que viene con esa cantidad de cruceristas. Imagínate si ha habido un boom con ocho mil y pico de cruceristas que han llegado. Imagínense cuando llegan, se desmontan en pedernales de golpe, en un solo día, tres mil personas. Sí, claro. Pues evidentemente esas tres mil personas tienen que tener cosas que hacer. Y se mencionaban algunas, pero eso tiene que planificarse. Porque, por ejemplo, Bahía de las Águilas tiene algunas limitaciones de que tú no puedes de golpe llevar tres mil personas. Claro. A Bahía de las Águilas cuidando el tema medioambiental y todas las cosas. Entonces, todo eso se ha venido planificando. Es para que ustedes sepan que este es un trabajo arduo. Hay que integrar medioambiente, integrar a turismo. Tenemos que crear las condiciones en el pueblo de Pedernales por si las personas van, tengan suficientes bares, suficientes restaurantes. Entonces, imagínense, ¿cómo se desarrolla? Si tú anteriormente tenías en Pedernales un solo restaurante y ahora te obliga la misma dinámica a que en los próximos cinco años tú tengas diez, pues evidentemente todo esto es parte de ese crecimiento, de ese desarrollo económico. El tema, por ejemplo, de los taxistas, que son en la mayoría de los puertos del mundo grandes beneficiarios del tema de cruceros y de los ingresos que se perciben a través de los cruceros. ¿Cuántos taxistas teníamos en Pedernales? ¿Cuántos vamos a tener a partir del año próximo? ¿Cuántos turoperadores teníamos? Para que ustedes sepan, en la primera reunión que se hizo, turoperadores, solamente conocimos uno que había en Pedernales y otro que era de Barahona que se acercó también brindando su experiencia en el tema. Pero ¿cuántos vamos a tener en el próximo año? Muchos más. Y en dos años y en cuatro años. Y eso es lo bonito, Jean Luis, las oportunidades de crecimiento y negocios que se abren para la región más pobre del país. Por eso, fíjate que a todos nos emociona y nos motiva mucho lo que está pasando en Cabo Rojo y en Pedernales porque si hay una región del país que necesita este tipo de políticas públicas de desarrollo es el sur. Y claro, como muy bien dice el este, siempre me acuerdo de ti en muchas ocasiones porque mi abuelo, Chachá, Baudilio Jiménez, es del Seibo y tenemos ese lazo en común. Pero me gustaría preguntarte, Jean Luis, que es una pregunta que yo la conversaba aquí también con Yayo y ustedes que van en el mismo sentido, me gustaría saber sobre el legado, sobre lo que tú consideras es lo más positivo que tú dejas de tu trabajo de cuatro años en esa institución. Si terminase el día de hoy, ya sea porque el presidente te nombra en otro lugar o ya sea por cualquier razón, ¿cuál consideras tú? No, no. Hay que ver que es lo ideal. Pero a ver, a nadie le ama algún dulce. Tú no sabes. Tú no sabes. Mira la sorpresa que le dieron a Kelvin Cruz. Yo escucho a Jean Luis hablando muy bien del turismo. Pero sigue con tu pregunta. ¿Verdad que sí? No me hagas pensar cosas. No, no, no. Sigue con tu pregunta. Jean Luis, hermano, ¿cuál consideras tú es el legado de tu gestión en estos cuatro años? Mira, yo pienso que devolverle la A de autoridad a autoridades portuarias. Sea una institución una institución que no era autoridad ya. Se le había perdido el respeto, la dinámica, lo que tiene que ser su rol. De haber desaparecido todo eso, volver a darle la importancia que amerita es un tema enorme para el desarrollo del presente y el futuro del país. Porque estamos hablando de que imagínense República Dominicana sin puertos o sin el debido tratamiento a sus puertos. Porque tú no puedes tener que era lo que pasaba una dirección general de aduanas eficiente, dirección general de impuestos internos eficiente, otras instituciones afines, eficientes, en un sector dinámico y en franco crecimiento primero rezagado y segundo que no esté al nivel de las otras. O sea, que no esté a la par de las otras. De alguna manera eso afecta. Hablar de hub logístico sin una autoridad portuaria eficiente es imposible. Entonces, nunca iba, ese cliché, ese discurso no iba a ser posible si la autoridad portuaria no era eficiente. pero además atraer inversión. ¿Qué es lo grande de la autoridad portuaria? La autoridad portuaria no necesita grandes presupuestos. ¿Cuánto ha aportado el gobierno dominicano a través del presupuesto nacional para la ejecución de todas estas obras que nosotros hemos mencionado? Nada. Todas estas obras se han hecho bajo alianza público-privada. Entonces, tú no puedes tener una institución que tiene tanto potencial para desarrollar inversiones rezagadas porque eso se traduce en pérdida de empleo, pérdida de ingresos y eso es lo que nos ha permitido a nosotros avanzar. Si anteriormente la autoridad portuaria recaudaba 80 millones y ahora mismo estamos recaudando 150, pues evidentemente la autoridad tiene más capacidad de hacer cosas, de invertir en tecnología, que es otro gran logro de nosotros, el tema tecnológico. Portuaria vivía en el pasado en temas tecnológicos. Tú tenías puertos como San Pedro de Macorís que al inicio de mi gestión y yo vivía asustado porque te digo una cosa, al final cuando hay un ruido nadie pregunta los detalles de que por qué pasó, de por qué pasó esto, de dónde viene, no, el ruido se le pega al incumbente. Cuando tú tenías un puerto como el de San Pedro de Macorís que a veces iba a la luz y se cae la facturación porque no tenía backup de energía, para poner un ejemplo de uno que yo conozco, pero tú tenías un puerto, un puerto plata que se facturaba manual, el 90% de las operaciones con facturistas y con lapiceros y que ahí tuvimos un tema a principio de gobierno porque nosotros desvinculamos un grupo grandísimo, nos llevamos como 20 gente del puerto de Puerto Plata, pero esa era la autoridad portuaria, hoy no, hoy no hay un solo puerto en este país que se facture manual, que habían varios, hoy no hay un solo puerto en este país que se vaya a la luz porque tenemos suficiente banco de energía, a todos le hemos comprado computadora nueva, su software al día, o sea, estamos bien, entonces eso es parte de ese gran legal. Bueno, a pesar de tener inquietudes portuarias y de hecho hasta anécdotas, también yo quiero hablar ya Luis, quiero preguntarte sobre los peajes, sabes que hemos visto tu gestión, ha insistido en el paso rápido, quisiéramos conocer cómo hemos avanzado en ese sentido para ir incluso despojando ese flujo de tránsito que muchas veces es caótico en los peajes y el caso del peaje de la Duarte, ¿cuándo lo estarían entregando la ambulancia? En Ejrede Vial acontecía algo de alguna manera similar al tema de portuarias y era precisamente muchos años de poca inversión en temas tecnológicos y un peaje de tecnología pura, o sea, tecnología evidentemente buen mantenimiento para darle una idea a ustedes, nosotros teníamos en algunas estaciones de peaje varios de esos mismos backup energéticos, por eso digo que en alguna cosa hay similitudes, tú tienes una estación de peaje, bueno, la energía que te provee las administradoras, ¿verdad? Las sedes, en este caso, tú tienes planta eléctrica, inversor y UPS, nosotros, por ejemplo, luego de mi llegada a Ejrede Vial, yo encontré estaciones que la batería de los inversores no servían, que la planta tenía problemas, que el UPS tenía problemas, entonces si te iba la energía de la calle tú tenías riesgos de que en algún momento las operaciones se vieran afectadas por una u otra cosa, entonces no ha tomado tiempo atender, digamos, todas estas urgencias para entrar en la parte que realmente va a ser el cambio y la transformación que ya inició, que es la parte tecnológica, donde tú tienes que comprar nuevas antenas que ya nosotros adquirimos 200, están en manos ya de Ejrede Vial, que son antenas modernas de ahora, de esta época, que son las que usan el Easy Pass en Estados Unidos, o sea, que son antenas de una muy buena lectura versus unas que teníamos que ya ni siquiera las fabrican, que cuando se nos daña una los repuestos, no son posibles tampoco de conseguir, entonces esa era la realidad que teníamos en el tema de las antenas, pero el tema de fibra óptica, para que ustedes tengan una idea, no había una sola estación de peaje con fibra óptica y nuestro sistema funciona, nuestro software funciona con conectividad, entonces si no hay fibra óptica la conectividad no es buena, nosotros llevamos ya fibra óptica en lo que va de mi gestión a todas las estaciones de peaje, pero estamos comprando ya toda la tecnología, PC de vía, el tema de las cortinas y de los contadores de eje, tema de barras, que a nosotros nos pasa, a veces ustedes pasan por un peaje y se encuentran que hay, las Américas que hay dos vías cerradas y tú dices ¿por qué hay dos vías cerradas? Es que ya los equipos están con un nivel de desgaste que generan problemas, se afectan diario, eso es diario, entonces ahora cuando sustituyamos todo eso, evidentemente vamos a resolver ese problema. Ahora, pero hay un problema que la gente también, porque a veces esa gente bloquea los carriles y está todo funcionando bien, pero hay un taponazo, entonces, ¿por qué está taponando? Bueno, porque los ciudadanos mismos bloquean el carril. Hay un tema de ciudadanía importantísimo, que yo siempre abogo y cuando voy a las entrevistas y me preguntan de redes vial, pido que se sumen los amigos como ustedes que son comunicadores y periodistas, porque no hay manera de resolver el problema si también no nos enfocamos en el tema de la ciudadanía. Hay un tema de orden, las estaciones de peaje diariamente las impactan, por ejemplo, pasa un camión con una carga más grande que el tamaño del carril, se llevan una caseta con un colector o una colectora adentro, tú tienes que llamar al 911, nosotros hemos tenido en mi gestión tres colectores que han sido afectados por vehículos que han chocado las casetas de las estaciones y se llevan las barras, a veces nos respetan que, por ejemplo, no tienen el dinero y agarran y pasan y se llevan las barras, o sea, son muchas situaciones, pero, preguntaba Julio Ernesto el tema de pasos rápidos y esa ha sido nuestra gran apuesta. cuando nosotros llegamos a Eje de Vía nos encontramos que el paso rápido en una estación como las Américas que tiene 14 carriles tú solamente tenías dos carriles de paso rápido, entonces tú como usuario de paso rápido no te motivabas a tener paso rápido, tú decías y qué ventaja tiene que de 14 carriles solamente dos son de paso rápido y usualmente hay un desorden en el paso rápido porque la gente no tiene esa costumbre se entra sin el dispositivo se equivocaba a uno ya era un caos entonces que dijimos nosotros no, vamos a hacer una apuesta ampliar los carriles llevamos las Américas de 14 de 2 solamente lo llevamos a 6 en una primerita de esta pide pues se llevó a 7 o sea que se hizo prácticamente 50 y 50 ¿cuál es para mí lo más urgente que nosotros tenemos es de alguna manera seguir incrementando los usuarios nosotros llegamos de 23% que era el inicio de mi gestión a 43 o sea prácticamente lo duplicamos la cantidad de usuarios de paso rápido en el país pero eso no es suficiente si queremos terminar pero creció mucho Jan Luis bastante cuando tomamos la medida de ampliar mucha gente se motivó a adquirirlo ahora que yo he dicho bueno la tecnología para diciembre de este año o enero del año próximo debe de estar al 100 cuestión de que todo el que compre el dispositivo realmente tenga pocas quejas en el sentido de que tenga muy buen funcionamiento ahora para el año que viene yo soy de opinión y se lo dije al presidente al señor presidente de la república Luis Abinader que tenemos que decirle a este país en algún momento solamente vamos a dejar un carril de efectivo en las estaciones o ya no vamos a recibir efectivo en las estaciones que eso lo hizo que eso lo hizo Panamá Panamá en un momento Panamá en un momento dijo Panamá en un momento dijo no hay efectivo o sea ya no se usa efectivo en los peajes yo cada vez que voy a salir yo chequeo mi aplicación a ver si tengo suficiente saldo oye la aplicación está tan eficiente por ejemplo yo lo he recargado como cinco minutos antes de llegar el peaje tú lo chequeas y lo recargas y todo funciona no y la aplicación ahora la vamos a relanzar hay una nueva que la vamos a presentar si no claro vas a poder actualizar la tuya pero el lanzamiento con muchísimas funciones adicionales que actualmente tú necesitas el call center para poder resolver por ejemplo que tú tienes un tag que un vehículo que vendiste y lo quieres desvincular tú ahora tienes que comunicarte con el concepto y ya tú lo vas a poder hacer por el app tú tienes varios vehículos que tienen el dispositivo de pasos rápidos y hoy tú no los puedes gestionar de manera individual tú vas a poder en tu aplicación registrar el tag y ponerle qué vehículo tiene ese tag recargarlo cada uno vas a poder dar recargas también a terceros o sea si por ejemplo el neto me dice mira ya Luj voy a pasar peaje me faltan 100 ponme una recarga yo desde mi app te voy a poder recargar tu paso rápido o sea vienen muchísimas cosas innovadoras que vienen a seguir incentivando el uso del paso rápido pendiente la entrega del peaje de la Duarte ¿cuándo sería? el peaje de la Duarte se habló de que se va a entregar este año es una obra que está es radiovial que lo está financiando pero está bajo la ejecución del ministerio de obras públicas entonces esa parte ya evidentemente obras públicas tienen mayores detalles pero ellos han dicho que va a estar para entregar este año a nosotros lo que harían es entregarnos la infraestructura nosotros nos tocaría habilitarla colocar toda la tecnología del peaje y gestionarlo y administrarlo toda la tecnología de ese peaje ya nosotros la tenemos porque nos preparamos para que el día que se nos entregue la estación ya tengamos todos los equipos y es un peaje que va a ser evidentemente un desahogo para la autopista Duarte porque la ubicación donde está la actual tiene algo que la gente no lo percibe y que nos afecta mucho la imagen de redevial que es igual que el peaje de la Sánchez que cuando el semáforo si ustedes ven el peaje está en el kilómetro veintidós básicamente no veintidós no como en el kilómetro veinticuatro entonces en el kilómetro veinticinco está el semáforo que es a un kilómetro del peaje cuando hay un tapón en el semáforo te bloquea la liberación del peaje o sea tú no puedes permitir que más carro pase entonces a veces tú estás en la cola en el peaje de la Duarte y tú dices este peaje no sirve pero no es que adelante ya yo no puedo dejar pasar más vehículos yo nunca he dicho eso yo lo que digo es que el peaje está colapsado de vehículos no pasa porque la gente a veces entiende que es el peaje y la culpa es del peaje pero ya con la con movilizar ese peaje de donde está nos vamos a evitar esa situación ustedes verán que ya el peaje de la Duarte no será ya parte de esos problemas históricos de congestionamiento ya Luis tengo una pregunta para ti fusionando tus funciones entre la autoridad portuaria y RD Vial viendo todo el crecimiento y todos los logros de tu gestión ¿qué tan posible tú ves en un futuro con todo el desarrollo que tenemos con los puertos el posible descongestionamiento de las vías a través del uso del transporte marítimo para los ciudadanos de dominicanos como uso diario miren ese es un tema muy interesante la verdad que tú has traído algo que lo hemos visto lo hemos escuchado pero que no lo hemos trabajado como tal evidentemente nosotros nos hemos tenido que enfocar en una serie de prioridades que hay muchos temas que yo le decía a alguien el otro día que si hay algo que yo en estos cuatro años pretendo mejorar en mi gestión pública como tal como funcionario público es el tema de uno tener equipos que se dediquen a pensar porque lo que tú has traído es una idea que hay que sentarse dedicarle tiempo pensar en eso y me llamo y compar estás a las órdenes y dedicarle tiempo y estructurarlo y hacer ejercicio como lo que estamos haciendo por ejemplo con los peajes nosotros ya vamos más adelantado yo quiero decirle a ustedes nosotros estamos evaluando ya el tema de free flow que es el tema de que tú nunca te tengas que parar evidentemente es un tema complejo yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo para el 2026 si que ya tú no tengas barras en los peajes sino que tú cruces como en Estados Unidos eso lo estamos viendo para el 2026 pero ese tema por ejemplo del transporte masivo por vía marítima es un tema interesantísimo tú tienes aquí por ejemplo que una vez lo estábamos viendo el tema del río Sama que básicamente rodea o bordea grande bueno ustedes que conocen bien la capital bordea básicamente gran parte de la capital que tú pudieras tener un sistema de transporte por vía marítima es un tema interesante lo hemos visto no con tanto lujo de detalle pero es un tema que sí debe de ser también un tema estudiar por la autoridad portuaria pero también por los quienes están hoy día viendo soluciones para el tema del transporte sobre todo en la capital y el gran santo domingo ya saliendo un poco de tu gestión claro estamos esperando para preguntarle de política yo le iba a preguntar de la agenda del presidente de la reforma del presidente ya lo he escrito varios artículos en la prensa entonces brevemente para que nos hables un poco sobre esta agenda de reformas del presidente ahora la reforma constitucional que ya está en el congreso una reforma eléctrica por un lado ya se presentó la reforma laboral quisiéramos conocer tu opinión en ese sentido mira si hay algo que los desafíos son más complicados es bastante complejo y además evidentemente la población espera más de ti y es algo lógico no es un tema de muchas promesas sino de cumplimiento en mi caso me siento verdad afortunado de que hemos podido cumplir en gran medida todo lo que nosotros nos hemos comprometido desde las instituciones que a mí me ha tocado dirigir pero si hay algo que yo admiro del presidente Abinader es que he visto en él un presidente sincero presidente que no anda con demagogia que dice las cosas como son que no le tiene miedo abordar temas que históricamente para cualquier presidente era difícil abordarlos porque tienen un costo político ustedes han visto por ejemplo cuando se habla de reducir la cantidad de diputados la reacción de nuestra propia bancada y oye y yo creo mucho en la libertad de expresión y no hay por qué cortar eso y fui parte también de la Cámara de Diputados y realmente hay que entender hay que ponerse en los dos lados pero cuántos políticos como el presidente Abinader han decidido asumir ese nivel de riesgo de a veces decir cosas que él sabe que en algunos sectores no van a caer bien cuando tú hablas tocábamos el tema del Congreso pero cuando tú hablas de eliminar instituciones públicas como ya se ha dicho se ha dilucidado en la prensa eliminar ministerios algunas direcciones se pone nervioso se pone nervioso gran parte también de la militancia del partido que probablemente ocupa posiciones en algunas de esas instituciones y correrían el riesgo también de quedar sin empleo entonces yo veo en el presidente una persona demasiado responsable con un carácter firme de posiciones claras hablar de limitar el ejercicio o el uso del poder presidencial de alguna manera es algo que el que está arriba nunca piensa en eso yo creo que eso lo piensa después cuando muchos presidentes después de salir piensan que debieron hacerlo en el caso del presidente Abinader lo está haciendo desde el ejercicio y no es un discurso porque eso es la parte que yo admiro o sea es un tema de hechos y yo sé que él lo piensa así y lo defiende así porque en círculos donde todo ese debate es este tipo de temas tú pudieras decir bueno un círculo cerrado quizá me dice una cosa diferente a lo que a lo que él está diciendo públicamente pero no es todo lo contrario a veces creo que es más fuerte dentro de los círculos cerrados con sus posiciones que dentro de los de los círculos públicos entonces eso eso es bastante admirable y yo estoy convencido que todas estas reformas si tienen una garantía importante por el pueblo dominicano es que el presidente Abinader es muy detallista vive encima de los temas no delega este tipo de temas y hasta que él no está convencido que lo que él va a presentar cumple con su criterio y con su visión él no lo saca o sea lo digo por experiencia propia con proyectos nuestros el presidente se involucra de una manera que ustedes no se imaginan a nivel de que hasta reuniones importantes que nosotros a veces necesitamos con algunos actores claves para que los proyectos se puedan desarrollar él las agendas y la pone en su agenda y crea las condiciones para que esas cosas se hagan entonces eso yo puedo decirte hermano Julio que yo tengo la firme convicción de que lo que se va a presentar va a ser algo correcto ético apegado a la transparencia y que evidentemente es natural que en el debate político se quiera especular y decir que siempre hay una cosa por debajo que siempre aquello en este caso yo estoy convencido que como dijo el presidente no va a ser así y van a ser reformas que van a beneficiar a la gran mayoría del pueblo dominicano Gianluis cuál va a ser la agenda del equipo político de Gianluis Rodríguez que conocemos que eres un hombre del presidente de la república pero también escuchamos que gozas de los afectos también de la vicepresidenta de la república y tú tienes los amigos de Gianluis tienes un equipo numeroso trayendo amigos nuestros como Cristian Morela la organización ¿qué va a hacer ese equipo político de cara a las próximas elecciones? Mira yo creo que hay que enfocarse ahora en estos momentos en hacer una buena gestión de gobierno o sea todos mis esfuerzos bajen en esa dirección yo no descarto aspirar a alguna posición interna dentro del partido tenemos congreso en el año 2026 yo fui en el año 2018 uno de los vicepresidentes más votados a nivel nacional en mi estructura en la parte verdad de la estructura interna del partido del PRM no descarto eso esa es una posibilidad evidentemente la política da muchas vueltas hay circunstancias que se pudieran generar que uno tiene que esperar el destino hay que esperar pero si te digo algo nosotros yo me he tratado en mi ejercicio político como presidente de la juventud en un momento vicepresidente del partido subsecretario en estos momentos que soy del PRM a nivel nacional miembro de la dirección ejecutiva de llevarme bien en sentido general con mis compañeros ¿quién tiene rato? ese manejo ese manejo con mis compañeros de partido y con esto te quiero decir que Susy mencionaba algunos amigos que es verdad que tengo un vínculo muy importante y yo he tratado de mantener esa buena relación pero en su momento como en todo en la vida nos tocará tomar decisiones y me tocará apoyar algunos de los proyectos si así fuera la necesidad si estoy en un cargo en el partido tal vez tenga que ser árbitro ¿verdad? entonces todas esas cosas están ahí ¿te han escuchado algo de una doña por ahí que se menciona? en una ocasión mencionaron a la doña y yo dije no pero que esa mujer en una técnica porque tiene muchas responsabilidades en el Estado pero dice hace el crossover y yo no la veo como que yo la veo enfocada en sus temas de Estado no se puede empezar como técnico y después fácil que cuando se arme el lío digan está también trabajando yo creo que capacidad hay de sobra talento hay de sobra todas como decía y me voy a acoger a lo que dijo ya un expresidente de la República Hipólito Mejía que este país está preparado para que una mujer sea presidente gracias señores gracias gracias por apoyar este equipo gracias por tu presencia en este proyecto y ya será para una próxima ocasión gracias 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 por ver el video.